Buena gente, ¿cómo les va? Acá el Monobeta y otra vez en Timberborn a punto, a punto, a punto, como verán acá arriba, de arrancar nuestra segunda sequía para la que... No sé, realmente todavía no sé si estamos preparados, pero bueno, al menos tenemos nuestra represa que va a hacer que el agua que vayamos acumulando no se vaya tan rápido. La vez pasada sobrevivimos por los pelos y hoy, bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Bien, arranca la sequía, nos lo va a avisar en cualquier momento el cartelito en el medio de la pantalla, pero bueno, esto va a dejar de poder hacer tablones. Tenemos nueve, entonces medio que bueno, no vamos a poder hacer demasiado por ahora. Pero mi intención es, como ya dije, agarrar, farmear un montón de... o sea, todos estos troncos, utilizarlos de la misma manera. Empezar a tener toda esta zona de granja, toda esta zona de granja, o también de árboles y lo que sea. Pero toda esta zona es la producción de comida. Toda esta zona va a ser la producción de comida full. Y después vemos qué va a salir. Después, no sé qué va a salir, pero la idea es que salga. La idea es que salga bien. Bien, todos estos por acá. A este también lo apago. Estos que están acá todavía no pueden sacar. Bueno, siguen sacando de acá arriba. Pero bien, 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 bien. Muy tranquilo, muy tranquilo. ¿Vos dónde estás? Estás ahí laburando, joya. Bien, vamos a destrabar o despausar o desloquecer todas las casas para que cuando puedan las vayan haciendo. Es importante que los castores tengan ganas de vivir. Por lo tanto, nada. Que tengan sus casitas. Que tengan sus casitas. No estoy sacando troncos porque tengo dos nada más. Pero bueno, no importa. Ya vamos a llegar a esa parte. Vamos a achicar este tramo. Así van lo más rápido que pueden. Tratemos de acortar los lapsos entre ir a laburar y lo demás. Porque si bien vi por ahí los chabones estos. Lo que hacen es trabajar, tomar agua, comer y recreación que momentáneamente no tienen. Pero bueno, ya tendrán. ¿Y hasta acá? No, vos no. Vos no tenés nada para hacer acá. ¿Ustedes están llevando tablones? ¿Qué estás haciendo? Trabaja en el centro del distrito. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, no sé qué estás haciendo. Ah, sacaste los troncos porque pausé el edificio. Ok. Bueno, me sirve. ¿Sabes qué? Me sirve. Bien, tenemos 10. Vamos ya, 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 ya. A hacer las casas. Sí, el día de mañana esto va a ser prioridad absoluta. ¿Por qué? Porque ya tengo 10 de los 12 que empecé. Se me van a empezar a morir de viejos. Y tienen un tiempito los guachos estos para empezar a reproducirse. Por lo tanto, por lo tanto, lo que yo no quiero es que de repente pasemos de 10 castores a 2. Porque con 2 castores nuestro coso no va a funcionar. Así que necesito que se empiecen a reproducir ayer. Vamos. Talá. Conseguí madera. Tranquilo. De hecho, ¿sabes qué? Voy a hacer una casa más. Para ya tener... Para al menos que el número esté creciendo. Si el número está creciendo, yo no me voy a enojar. O al menos no por ahora. Bien, dale. Vamos a hacer esto. Y... No me gusta cómo se ve. Me gustaría más que estén alineadas. Pero bueno. No todo se puede en la vida. No todo se puede en esta vida. Y... Dale, dale, dale. ¡Vamos! No... Llegamos hasta 3. Llegamos hasta 3. Eso para mí es un... Es un lujo. Eso para mí es un lujo. Eh... Bien. ¿Cuántos hay laburando acá? Dos. No tengo una más que esté al pedo. Así que momentáneamente van a seguir siendo dos. Vamos a seguir viviendo a base de zanahorias y estas cosas. Incluso... Incluso puedo agarrar y plantar papas. ¿Sí? Las papas... Eh... Si mal no recuerdo. Eh... Además las puedo cocinar y dan más alimentación. Así que... Es otra cosa. Y ya que va tan creciendo así nomás... Ya está. No. Tipo, no me voy a quejar. Tipo, las cosas que... Que pasan... ¿Qué le pasó a este? ¿Qué tiene? Eh... Dientes rotos. ¿Dónde estaba el coso para arreglarle los dientes? Eh... Era por acá. Eh... Acá. Afilador de dientes. Eh... Bien. Vamos a ponerlo ahí. Por eso me gustan estos espacitos cuando quedan. Porque es como bueno. Se los dejo ahí para... Para utilities. Bien. Ya estamos en cinco casas. Cinco casas son quince chabones. Y ya pueden nacer cinco más. Con esta tercera... Eh... Sexta casa que estamos haciendo ya van a poder nacer ocho nuevos. Y mientras todos estos se mueren nacen... Tipo, hacemos el recambio generacional de castores. Eh... Que... Bueno. Va a ser muy importante. A estas alturas va a ser muy importante. Eh... Vamos. Cuatro. Cuatro. Eh... ¿A qué edificio le faltan trabajadores? A este. Bueno, sí. No pasa nada. No pasa nada. Tranquilo. Ya tenemos dos babies. Eso es bueno. Estamos frenados en ciencia. Pero... 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 Eh... No está mal. No está mal. La pregunta es... ¿Qué vamos a hacer primero? Nuevas casas. Eh... Bombas más grandes. Por ahora esto no lo necesito. Eh... Granja acuática. La granja acuática me va a servir una banda si tuviera donde ponerla. Que igual podría ser por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente podemos plantar, eh... Cosas nuevas. Podemos plantar cosas nuevas y plantarlas acá. Que si no viene agua mala, vamos a poder alimentarnos bastante. Pero... Pero... Para mí lo más importante momentáneamente puede llegar a ser esto. Porque podemos empezar a levantar chatarra de acá. Y ya vamos a estar un poco más cómodos con casi todo. Eh... Creo que sí. Creo que eso es lo que haré. O no, espera. Primero esto. Primero esto. Porque agarramos. Hacemos uno acá. Y hacemos... Este camino un poco más corto. De hecho lo podemos sacar de acá. Y... Achicamos... Mucho. Lo que necesitamos. Y... Ya podemos venir hasta... Acá. Y empezar a hacer lo que yo quería hacer para cerrar el agua. La verdad, no sé. A ver. Sí o sí lo quiero destrabar. Así que... Toma. Pago. Y... Esto que vale... 150. Por ahora no lo pago. Bien. Igual vamos... Mmm... 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 Sí. ¿Sabes qué? Sí. Porque lo que quiero lo vamos a hacer... Acá. Eh... Sí. Vamos a hacer este camino por acá. Vamos a empezar a meter... Estos cosos acá. Sí. Y vamos a empezar a crear más de estos por acá. Todo por acá. Y después vamos a meter otra fábrica acá un poquito más adelantada. Y así sucesivamente hasta que... Tengamos una producción medianamente decente de cosas. Medianamente decente. No espero que sea una gran producción. Pero... Por ahora... Creo que es lo único que puedo hacer en lo que tengo. Creo que es lo único que puedo hacer en lo que voy teniendo. De repente no. De repente sí. Vamos. Vamos viendo qué pasa. Vamos viendo qué pasa. Estamos juntando bien agua. Eso es otra cosa que puedo hacer. Eso es otra cosa que puedo hacer. Este. Eh... 120 puedo pagar. Todavía no. Me faltan 5. Ok. No tengo gente para... Para que venga a hacer esto. No estoy levantando agua nueva. Pero bueno. Tampoco me importa. Porque esto es igual... A ver. O se evapora. O la uso. Una de las dos cosas. Y... ¿Hay alguien que no esté haciendo nada? No, ¿no? Este está en pausa. Este está... Terminó de plantar lo que tenía que plantar. Este se está rascando. Vamos. Y estos también se están rascando. Bien. Vamos a levantar... De hecho, ni siquiera vamos a levantar agua. Este va a levantar agua. Y ese va a levantar vallas. Y ya está. Me parece... Me parece que así... Puede estar piola. Bien. Todo lo que levantemos de acá de troncos... Me va a servir una banda. Ojo. Nivel 5. Tus castores están más felices que nunca. Ojo. Vas a alcanzar el nuevo nivel récord de bienestar. Que básicamente es lo mismo que decía el anterior. Salvo que esta vez... Sí lo leí. Bien. Di medio de sequía. No me acuerdo cuánto duró esta. Ponele que 5 días. Ponele que esto es un tercio. O un poquito menos. Pero bueno. 5 días me sirven igual. 5 días me sirven. Las papas están en... 32%. Así que estamos. Ponele. Ponele. Seguimos levantando troncos de acá. A estos les van a faltar una eternidad. Pero a estos no. Bien. Creo que estamos... Creo que estamos. Más... Este no va a llegar del otro lado ni a palos. Pero podría poner uno de estos acá. Y llenar esta parte. De troncos. Vamos... Vamos viendo. Vamos viendo. Bien. Me quedé sin tablones voy a suponer. Sí. Me quedé sin tablones. Bien. Va a ser importantísimo acá. Agarrar las... Tipo armarlas. Los sets de batería. Que de repente los puedo colgar todos acá. Ojo. No sé. No sé. No sé. Hay cosas que nunca llegué a hacer. Porque... Bueno. Nunca llegué a hacer en vivo. En vivo. En videos de YouTube. Pero que pueden salir muy bien. Pueden salir mucho muy muy bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Como todo. Como todo. Vamos a ver qué pasa. Creo que la frase de esta... De esta serie va a ser... Vamos a ver qué pasa. Porque tampoco esperaba... Casi... Casi morir... Al final del... Del capítulo pasado. Y definitivamente no esperaba estar tanto tiempo hablando. Me va a hacer falta una botella más grande de agua. Pero bueno. Estamos. 200 de comida. 130 de agua. Para mí. Estamos bien. Incluso podría frenarte a vos. Activarte a vos. Y ya está. Bien. Tres. Tres castores niños. Todavía no se reproducen. Qué mal. Qué mal. Esto hasta que... No tenés... 25 o 30 castores. Para mí no anda. Pero bueno. Tampoco podés permitir tener 25 o 30 castores. Y que la mayoría no hagan nada. Vamos a activar esto. Y... Ya estamos. De hecho a vos. Que estás por acá. Para que no tengas que hacer todo este tramo. Lo que te voy a decir. Es que agarres y te pongas un depósito pequeñito. Ah... Bueno. Acá. Ponele. Depósito pequeño. De hecho ni siquiera hay. Depósito pequeñito. Acá. De troncos. De tablones. Perdón. Bien. Vamos. Dale. Laburá. 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 Bien. Laburen todos. Me parece muy bien. Acá hay cuatro construyendo. No quiero cuatro construyendo. Es un montón cuatro construyendo. Al menos. Mientras no estoy construyendo nada. Bien. Vamos a agarrar. Y a vos. Te voy a decir que te armes otro de estos por acá. Y una vez que te armes otro de estos por acá. Vamos a plantar todo lo demás. Y lo que podemos hacer es ir rotando a este. Porque como el único laburo que tiene el flaco este es plantar. Vamos. Plantamos todo esto. Lo dejamos. Venimos. Plantamos todo esto. Y después frenamos los dos. Y ya está. Creo. Vamos bien. 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 Dos en las granjas. Que momentáneamente están muy bien. Muy felices los dos. Se siguen muriendo castores de viejos. Creo que vamos a necesitar un fuerte recambio en el medio. Pero bueno. Por suerte venimos bien. Tanto de comida como de agua. Ya podemos pagar el segundo depósito de agua. Ya podemos pagar el segundo depósito de agua. Que este es verdad que necesita engranajes. Momentáneamente no lo voy a poner. Porque necesito hacer engranajes. Sin engranajes no hay nada. Dale, 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 dale. Igual este está al 100% de producción. ¿No? Tiene 50 de 50. Tipo todo lo demás lo estoy haciendo para la expansión de hacer otro de estos acá. Y después uno de engranajes acá. Y después uno de dinamita o cosas acá. Todo esto es a futuro. ¿Sí? Todo esto es a futuro. Pero bueno. Momentáneamente. Esto es lo que necesito. Bien. 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 ¿Qué paja me da tener tan pocos castores? Quiero que sepan. Como siento que los días no pasan. Bien. Como mínimo voy a necesitar dos. Y creo que así no puedo. Bien. Esto. Pausa, 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 pausa. Bien. Bien. Ahora que terminaste eso. Hacete uno de estos. Para tener el doble de tablones. Básicamente. Bien. Una vez que tengamos el doble de tablones. Aunque viniendo para acá. Podemos venir para acá. Va a tener árboles. Uf. Por Dios. El problemón. El problemón de transporte que voy a tener. El problemón de transporte de troncos. Porque si bien tengo una banda de troncos. Tardan un montón de tiempo de llegar de acá hasta acá. Pero bueno. Momentáneamente. Mucho más no puedo hacer. Creo. Creo. Porque de repente si puedo. Y estoy haciendo tonterías. Obviamente. Si estoy haciendo tonterías. Vienen. Y me lo dicen en los comentarios. Pero bueno. Vemos. Bien. Entonces. Dale. 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 De repente tengo que jugar en tres. Porque mi tipo de juego es muy lento. Ustedes que dicen. Me gusta igual. No sé cuándo entró esto de. De ver cosas que estaban ahí. Como en la mitad de construcción. Pero me gusta un montón. Que van. No sé si van evolucionando. A ver. Irán evolucionando. Para mí que no. Para mí que no. Pero bueno. Estamos. Acá. Claro. Mira esto. Mira esta belleza. Esto. No sé si pasaba antes. Pero ahora pasa. Y me parece muy 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 lindo. Bien. Terminó. Terminó. Joya. Lo que vas a hacer vos. Es agarrar. Es agarrar. Y planticionarte. Primero. De acá. Para allá. Avedules. Y después. De allá. De acá. Para acá. Robles. Porque además. Los robles dan un montón. Pero un montón. Un montón. Un montón. De cosas. Tipo un montón. De madera. Por eso tardan tanto. En crecer. Y si tengo. Dos plantaciones. De robles. Ya medio. Que me desentiendo. De la necesidad. De árboles. El problema. Es que si ahora. Me cae. Una. Mala marea. Vamos a estar. En problemas. Porque. Teniendo esto. La mala marea. Se me va a acumular. Yo no lo pensé. Yo no lo pensé. Pero lo que puedo hacer. Es agarrar. Meter. Bien. Puedo pagar. Pagar una compuerta. Para eso debería tener. Gente de más. Ojo. Tengo gente de más. Por primera vez. En mucho tiempo. Porque. Crecieron todos. Los niños. Podría pagar una compuerta. Y si se acumula. Mala marea. La largo. Para un costado. Me interesa. Me interesa. Además. Como el juego te avisa. Que viene. Si viene mala marea. O no viene mala marea. Podría. Podría ser interesante. De hecho. De hecho. De hecho. Otra. Muy buena. Cuando consigamos combustible. Podría ser. Poner acá. Poner acá diques. Acá. Poner un. Una compuerta. Y dejar que todo esto. Se largue para allá. No me parece mala. Pero para eso tenemos que llegar. A tener dinamita. Y. No estamos cerca. De tener dinamita. No estamos cerca. De tener dinamita. Les quiero contar. Bien. Se avecina en la sequía. No importa. No importa. No importa. No importa. Bien. Si importa. Si importa. Si importa. Si importa. Vamos. Si importa. Si importa. Dale. 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 Levanten agua. Levanten agua. Dale. Necesito que transporten agua. Es lo que necesito siempre. Necesito que transporten agua muchachos. Porque si no. Nos vamos a la mierda. Ustedes. Siguen talando. No te queda mucho para talar. Bien. Vamos a sacar estos dos de acá. Esto ya está. Esto ya está. Perfecto. Vamos a ponerlos acá. Y ya está. Pimba. Bien. De troncos estamos bastante, bastante piola. Vamos a hacer otro depósito de troncos acá. Vamos a hacer otro depósito de troncos acá. Ponerle. Bien. Y esto ya se acaban. Y esto va. Y este chabón va a seguir plantando todo lo que pueda. Que me parece fantástico. Pero estamos, 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 ya estamos mejorando los números, que me parece una maravilla. De hecho, es lo que deberíamos estar haciendo hace un buen rato, pero bueno. Bien. Vos lo que vas a hacer va a ser otro de tablones acá. Acá. Pero si lo hago acá. Bien. 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 Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así, mira. Bien. Y te voy a tener que poner otro acá. Y después vamos a tener que poner el de troncos, el de estos. Ahí. Perfecto. Todo esto va a suceder durante la sequía que se nos viene encima ahora en dos días. Pero bueno. Mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Troncos. Vale. Bien, 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 bien. Y acá sí, claramente. Este, de hecho, lo que puedo hacer es que. A ver, vamos a romperlo. Vamos a agarrarlo. Y apretamos la F. Y le hacemos la puerta del otro lado. Y ahí simplemente tenemos que hacer caminito ahí. Perfecto. Ahí va. Bueno, bueno. Esto es innecesario. Esto es... De hecho, por ahora esto tiene baja prioridad. Todo lo demás, todo lo demás que podamos necesitar tiene más prioridad que esto. Dale. Bien. Sembrando todos los arbolitos que podemos llegar a necesitar. Olla. Dale, dale, dale. ¿Zanahorias? Pero bien. Por suerte, ¿de comida? Estamos. Tenemos una producción de comida bastante piola. Tenemos una producción de comida lo suficientemente interesante. ¿Ha empezado la sequía? No, no pasa nada. No pasa nada, campeón. Tranquilo. Bien. Bien. Voy a poner otro de estos acá atrás. Y después lo vamos a empezar. Si puedo, lo vamos a empezar a escalar para arriba. Si puedo, lo voy a empezar a escalar para arriba. Y acá vamos a meter papas. Para cuando estén. Y ya debería tener el horno, ¿no? La parrilla. La parrilla está bien. La parrilla está bien. Bien. Me sirve. Dale, 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 dale. Todo esto está frenado. Todavía no tengo gente de más. No pasa nada. Se siguen muriendo de viejos. Lo bueno es que ahora ya medio que los que nacen y los que mueren están... Están como alineados. Ahora dentro de poco voy a tener 14 directamente. Nunca tuve tantos. Y después, bueno. Eso escala siempre. Siempre escala. Bien, dale. Dale, tranquilos, tranquilos. Levantamos troncos. Acá ya no hay nada más para atalar. No hay nada más para atalar. Perfecto. Les vamos a dar vacaciones pagadas a todos estos. Uno más para laburar acá. No. Bueno. Está bien. No pasa nada. Tengo todos los puestos ocupados. Bueno, me sirve. Me sirve un montón. La verdad. Creería que me sirve un montón. Estos dos sacando agua. Voy a sacar uno de acá. Voy a poner a este a plantar. Voy a sacar a este a plantar. Y... ¿No tengo a nadie? Claro. Lo tengo que despausar. Dale. Todos ahí. Y después, bueno. Hacé lo que tengas que hacer. Sacamos uno acá. Y... Vamos, vamos, vamos. Uno más a construir. Joya. Esto... Vamos a poner esto por acá. Este ahí. Este ahí. Joya. Y que crezcan todos juntos. Y este por ahí. Que va a tardar más. Y ya está. Porque estos ya están al 50%. Todavía igual le falta medio mes. Todavía le falta medio mes, que es un montón. Pero bueno. Estamos. Estos están al 71%. Estos están al 71%. Ok. Sí, porque si no, vamos a estar flojos de madera. Menos mal que tenemos 33 de reserva, que tampoco es un montón. Que tampoco es un montón. Pero bueno. Dale. Tranquilos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Cuando entras en el ciclo de tener madera, ya no. Medio que no salís. Ya. Medio que no volvés a salir. Bien. Tenemos agua. Tenemos comida. Tenemos 12 chaboncitos trabajando. Bien. Bien, 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 bien. Voy a meter. Ahora cuando empecemos a meter engranajes. Nos va a venir muy bien todo. Pero. Tengo esto. Vamos a hacer casas grandes. Y vamos a meter. Esta acá. Dale. Y. Escalera no. Camino. Dale. Eh. Dale. 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 Sí. ¿Con suyo automáticamente? Me. Bugué. Algo. Y se con suyo automáticamente. ¿Qué onda? Bueno. Bueno. Tranquilo. No pasa nada. O la primera que pagás. Como la pagás con cosas y con suyo automáticamente. Creo que no. Ni en pedo. Estoy flasheando fuerte. Pero bueno. El juego flasheó más fuerte que yo. Bien. Catorce. Catorce castorcitos. Y. Estoy flojo de madera. Bien. Eh. Vamos. Ustedes vengan a tarar. Estamos todos bien. Dale. Oeste por acá. No me quedan más. Tengo dos. Haciendo nada. Bien. Vení para acá. Y vení para acá. Ya está. Cuatro días todavía me quedan de no energía. Ok. Voy a necesitar a construir estos me parece. Acá. Me parece que estoy medio que obligado a construir estos. Y después otro más de este. Y después otro más. Y después otro más. Chabón. Ay. Ay. Bueno. Mirá. Mirá lo rápido que terminaron de construir las casas. Pimba. Y ahora ya puedo meter diez castorcitos más. El asunto es. Estoy preparado para tener diez castores más. Es. Es una gran pregunta. Que no sé si tengo la respuesta. No sé si tengo la respuesta para esa pregunta. Eh. Bien. 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 Ya está. Ah. Deben tener los depósitos llenos. Deben tener los depósitos llenos. Perfecto. Vamos. Acá se necesitan tablones. Que tablones no hay. Así que. No pasa nada. Bien. Tengo dos personas que están al pedo. Bien. Si tengo gente al pedo. ¿Qué puedo hacer? Mmm. Lo que puedo hacer. Es esto. Agarrar. Y meter. Uno por acá. Y otro por ahí. Principalmente para. Tenerlos. Mejor invertidos que haciendo nada. ¿No? Porque. Ponele que tenga cuatro personas construyendo. Pero si no tengo madera. Que es el caso. Porque claramente ahora no puedo terminar de construir uno de estos. Porque no tengo madera. Eh. No. No puedo. Sí. Mirá. Mirá. Acá. 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 Dale. Ya empezaron a crecer estos. Qué bueno, boludo. Uf. Uf. Eh. Dale. Dale. Tanjin. Tanjin. Bien. 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 ¿Cómo? Ah. Porque no debe estar asignada el área para talar. Ya me parecía. Bien. Estas son las cosas que no te deberían pasar, eh. Estas son las cosas que no te deberían pasar en este juego. Dale. 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 Bien. Bien. Comida definitivamente hay. ¿Sí? Tenemos 350 y no nos esforzamos demasiado. Tampoco. La comida está medio que regularizada. Claramente todo se verá a la mierda cuando tengamos los 10 más que podemos llegar a tener. De hecho, ahora que vamos a tener 20 adultos que laburan, también. Todavía no está pasando demasiado, pero todavía tampoco nos viene una mala marea. Ojo con eso. Todavía tampoco nos viene una mala marea. Cuando nos venga una mala marea, nos quiero ver, eh. O me quiero ver. Bien. 180 de ciencia. Por ahora, por ahora estamos estando. Por ahora estamos estando. Y vamos a ver, quiero meter al menos la fábrica de engranajes. Porque con la fábrica de engranajes vamos a poder conseguir, eh. Principalmente el depósito de agua más grande que nos va a venir joya. Y después, qué sé yo. Después, todas las cosas que necesitan engranajes que no son pocas realmente. Y después, ahora que estamos en este piso, y que estamos tan cerca, lo que podría aprovechar e ir haciendo es esto, y esto, y esto. Y esto. Y empezar a levantar hierro de estas edificaciones. Entonces, con esas edificaciones ya hechas, o mejor dicho, ya levantando hierro de estas edificaciones, lo que podemos hacer es lo de empezar a hacer vigas de hierro que las necesitamos para levantar agua mala y demás. Y con el agua mala, hacer dinamita, que es un montón. Que es un montón. Tomo agua. Todos tienen casa. Se murió uno de vejez. No importa. Estamos. Estamos. Bien. Me gusta, eh. Me gusta, me gusta. Necesitamos más cosas. Necesitamos muchas más cosas. Pero bueno, no importa. Claramente, me gustaría armar algo con esto. Agarrar, hacer que las caídas de agua sean varias. O como acá ya se genera agua. Que esta parte caiga en otro lado. Y, por ejemplo, hacer un tipo todo esto, dinamitarlo. Hacer un hueco gigante y hacer un reservorio de agua. Que se llene solo. Y que tenga tipo un diquecito y que por ahí el agua, no sé. Me explico, ¿no? Que funcione todo automáticamente. Que no necesite 200 mil millones de gestiones para conseguir agua. Y acabamos de secar. Ahora, como estábamos sacando agua, secamos el lecho del río y se nos estaba a punto de... Bueno, se marchita en un día, se marchita en dos, se marchita en nueve. Menos mal. Se marchita en 15, se marchita en 10. Ok. Bueno, menos mal que el agua vuelve. Ven como les decía, el agua sale por acá. Y el agua sale por acá arriba. Si esto nosotros lo estiramos hasta acá. Tipo, tranquilamente acá podemos hacer un agujero. O cerrar acá y cerrar acá. Que, ojo, no es una mala idea. Y tener nuestro propio reservorio de agua. Ojo. No me desagrada. En lo absoluto. Bien. Vengan para acá. No, no, ya sé que no. Que por ahora no hay. Tranquilo. No hay energía. Esa parte ya la tenemos bastante, bastante en cuenta. No es un problema. No es un problema. Vamos, 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 vamos. Me gustaría igual empezar a talar un poco por acá. Para que esto se alimente de algo que esté más cerca. Pero de repente lo que corresponde no es talar. Sino bajar un poco esto. No sé. Vamos viendo. Vamos viendo porque si es un poco paja. El tener que traer de otro lado. 100% o 100%. Hush. Bien. Mis reservas de zanahorias están al tope. Al tope y abajo. Están bajas las de papas. Y sí. Están bajas las de papas. Porque las papas todavía no las coseché. Debería. Lo que tal vez debería. Es poner otra granja. No. Poner otra granja que se encargue de toda esta parte. Y ya está. Y esto que, bueno. Eventualmente se vuelva eso. Se vuelva la granja. La parte de granja. Para cuando los que faltan maduren. Que tengan laburos. Si hace falta. Que les adelanto que si hacen falta. Vamos a sacarnos de acá. Dale. ¿Vos no estás haciendo nada? Dale. Andate. Bien. 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 Así me gusta. Así me gusta. Haciendo cosas. Haciendo cosas por. Por la madre castria. Bien. Bien. Dale. Construyan acá. Esto necesita. Necesita que venga alguien y le pegue dos martillazos. Esto necesita que venga alguien. Le pegue dos martillazos. Y ya está funcionando. Dale. Dos martillazos. Dos martillazos necesito. Están haciendo la escalera, ¿no? Están haciendo la escalera. Ya me parecía. Dale. Bueno. Igual. Ojo, ¿eh? Ojo. Cabaña de transporte. Cabaña de gente de transporte. Puesto de transporte. Esto es otra cosa que necesitamos. Esto es el alma prácticamente de una ciudad que funciona. Básicamente esto lo que va a hacer es que los castores, por ejemplo. Ahora, de momento, el guacho este que trabaja acá tiene que ir a buscar su tronco para poder hacer el tablón. Lo que hace que pase medio día buscando troncos y medio día haciendo tablones. Por lo tanto, por lo tanto, lo que constantemente va a estar pasando es que nada. Y tipo, desperdiciamos tiempo. Una vez que tengamos esto, lo que va a pasar es que alguien, un castor random, va a encargarse de que este siempre tenga troncos. Y este va a hacer los troncos. Y los tablones. Por lo tanto, va a funcionar todo bastante, bastante mejor. Dale. Dale. ¿Qué te falta vos? Ah, perdón. Te faltan tres tablones. Te faltan tres tablones. Y ahora que terminaron de hacer el coso ese, ya le van a empezar a dejar los tablones para que se queden con el cacho este de cosa. Denme un segundo, por favor. Bien, tenemos... Bueno, vamos a tener ya una base de 25 castores. De hecho, ya tenemos una base de 25 castores. La vamos a tener un poco más complicada para nuestra próxima sequía, ¿eh? Principalmente por el tema agua. Pero bueno, vamos a hacer... Creo que voy a hacer lo que yo ya pensaba hacer. Que era armar un cruce acá. ¿Puedo? Sí, puedo. Bien. Que era armar un cruce acá. El problema es que esto necesita muchos tablones. Y no estoy... Tipo, no estoy farmeando la cantidad suficiente. No estoy farmeando la cantidad suficiente. Definitivamente no estoy farmeando la cantidad suficiente de tablones. Pero bueno. Vamos a sacar a los dos de acá. Porque a esto va un 43%. Esto ya termina. Pero esto ya terminó. Y a esto le falta nada. Vamos. Dale, 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 dale. Me sirve. Estamos haciendo patatas asadas. No tenemos patatas. Falta asarlas. Pero bien. Bien. Gente, igual después de casi 40 minutos de capítulo. Lo voy a dejar como por acá. Sí. Obviamente. Si les viene gustando. Coméntenme qué les pareció. Díganme o sugieranme cosas. Porque como dije hace rato que no juego esto. Y obviamente yo los voy a estar leyendo. Me alegra un montón la recepción que está teniendo la serie. Porque realmente es más de lo que yo esperaba. Pero bueno. Gente. Muchas gracias por todo. Like, suscribirte, campanita y todo lo demás. Y no se olviden. Que el alfa no tiene huevos. Y desde Rosario. Capitán Angel Mikasa. Me despido. Hasta la que viene. Gracias.